El objetivo del curso de Diversidad, Discriminación e Igualdad en el Empleo es que los participantes comprendan las cuestiones fundamentales que implican estos principios en los centros de trabajo. Es importante llevar el curso de Diversidad, No Discriminación e Igualdad porque permitirá a los participantes conocer sus derechos en esta materia, promover el cumplimiento de estos derechos y principios y finalmente prevenir contingencias en materia de discriminación dentro de las organizaciones o empresas en las que estos laboren. Los temas fundamentales que abordaremos en el curso son, en primer lugar, los principios en materia de no discriminación e igualdad en el empleo, pasando por los tipos de discriminación, como lo son la discriminación directa e indirecta. En segundo lugar, abordaremos el tema novedoso de la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el Perú y su nueva normativa, la discapacidad y las cuotas de discapacidad y finalmente abordaremos el tema muy actual del acoso sexual en el empleo. Hola, soy Iván Blumen, asociado senior del estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados y profesor de ESAN. Quiero invitarlos a todos a participar del curso de Diversidad, No Discriminación e Igualdad en el Empleo que está organizando el PE de Derecho Corporativo de ESAN.